Sería muy bueno el que se usara el nombre de mexicana de aviación en esta empresa que posiblemente se constituya, para que tampoco les extrañe de cómo es que se va a tener una empresa pública de aviación. Pues se tenían dos… ¿Y por qué va a ser una empresa de la Secretaría de Defensa? Pues para procurar que haya una custodia, porque les va a costar un poco más. Si regresan, no es lo mismo quitársela y privatizarla como lo hicieron si está en manos de comunicaciones que si está en manos de la Secretaría de Defensa. Y además que las utilidades de esa empresa van a estar destinadas para las pensiones a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Es proteger bienes de la nación, porque estamos haciendo obras con presupuesto público que no queremos que de nuevo se privaticen, como le llamaban, se desincorporen.